Les damos la bienvenida a este programa Impacto de Vida. Recibimos a todos ustedes con una gran alegría. Gracias por estar conectaditos con nosotros. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy les tengo un programa bien especial. Las preocupaciones. ¿Quién no se preocupa? Todos nos preocupamos, pero cómo manejamos las preocupaciones es lo más importante. Con nosotros desde Perú está el Pastor Marcos Andrade, CEO y fundador de MyLife. Y Executive Coaching, Marcos Andrade es un experimentado orador de plataforma que inspira, motiva y entretiene audiencias grandes y pequeñas. Desde el momento en que sube al podio, Marcos aporta valor a cada oyente. Es conocido por conectarse con los miembros de la audiencia y transmitir técnicas fáciles de entender para liberar el verdadero potencial de uno. Coach certificado por John Maxwell Team. Actualmente representa la marca del método Maxwell de liderazgo, coaching, ventas y oratoria. Bienvenido Marcos, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte en el programa. Sí, la verdad que el gusto es mío volvernos a ver después de esta conversación que tuvimos el año pasado y listo para empezar, deseoso de empezar esta linda conversación que siempre tenemos contigo. Definitivamente me encanta que sigas regresando al programa, que sigas trayendo información para que nuestra audiencia pueda recibir de ti eso que tanto necesitamos para que nuestra vida sea mucho más placentera así como Dios lo desea. Sí, pues Dios quiere lo mejor para nosotros y hay que encontrar justamente esas perlas en la palabra de Dios que nos muestran cómo vivir estos tiempos difíciles. Definitivamente Marcos, la preocupación siempre está en nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos dar inicio a desglosar esta función humana que ocurre prácticamente casi todos los días? Sí, la preocupación yo la defino es preocuparse. Y la preocupación no es mala si es que tenemos los elementos para enfocarnos en ocuparnos por anticipación o si tenemos las herramientas para ocuparnos correctamente de las cosas que nos suceden. Hay cosas que no podemos manejar y el problema es que cuando nos enfocamos en las cosas que no podemos manejar es ahí donde nos preocupamos y hay una carga tremenda de estrés. Ya vamos a conversar un poquito más de eso, cómo la preocupación puede hasta lastimar nuestro estado físico. Y nos quita el enfoque de preocuparnos en lo que sí tenemos injerencia, en lo que sí podemos hacer. Definitivamente Marcos. Y la palabra nos habla sobre la preocupación. ¿Qué nos dice? Sí, estuve examinando varios textos bíblicos sobre esto y hay mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando está haciendo un resumen Moisés de cómo salieron de Egipto en los primeros capítulos de Deuteronomio y él comentaba, justo Moisés contaba de que para él era difícil, ¿no? En Deuteronomio 1.12 él decía, pero cómo podré llevar yo solo las preocupaciones del pueblo, ¿no? Las preocupaciones, ¿no? Sus cargas y sus pleitos. Mira, preocupaciones, cargas y pleitos. Son tres cosas que se dan día a día en una sociedad y en tiempos difíciles, como el que nos toca vivir, se dan más frecuentes y en mayor cantidad. Entonces, Moisés también tuvo que lidiar contra las preocupaciones. En Proverbios 29.7 habla de cómo poder usar correctamente o cómo poder usar, digamos, de forma saludable la preocupación. Dice que el justo se preocupa por la causa de los más necesitados. Pero el impío no entiende ese tipo de preocupación. No entiende tal preocupación. Mira, el entendimiento que tiene una persona justa, una persona que se conduce bajo los principios de Dios, entiende que no solamente es él, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos como estos. Aquí en mi país hay una crisis política tremenda, la economía se está yendo abajo, qué nos va a decir la situación de la salud también. Pero aún así, la Biblia nos dice que una persona justa, ¿no? Una persona que ama a Dios se preocupa por los más necesitados, ¿no? El que no, el impío dice que no entiende ese tipo de preocupación. Pero hay gente que me dice a mí, pero Marcos, ¿cómo es que estás dando conferencias gratuitas, animando a la gente? Porque yo en Perú hago eso y se conectan también de varios países. Ya son miles, son miles. Y que les hablo de la actitud en estos tiempos, les demuestro por muchas formas cómo poder manejar la ansiedad. Hace poco estuve conversando con las enfermeras y las jefas de enfermeras. Entraron como más de 78 enfermeras de un hospital muy conocido, el Hospital Almenara, muy conocido aquí en la ciudad de Lima, en la capital. Y ellas llorando estresadas por el nivel de ansiedad. Porque ellas decían que viene paciente tras paciente tras paciente, ¿no? Y ya los tratan como que ya no pueden personalizar su trato. Como ellas han sido formadas en la universidad, que te traen a cada paciente. No, viene un paciente, se muere, bueno, sigue otro. Y terrible, terrible. ¿Cómo manejar esa ansiedad? Entonces yo entiendo que hay una preocupación de parte de Dios. Y si yo tengo algo, algo que Dios me ha dado para poder beneficiarlas, o como decimos los cristianos, para poder bendecirlas, pues lo hago. Y no va a ser la única conferencia, ¿no? Ya ellas han pasado la voz de otros hospitales y ya están armando otra conferencia para ellos. Eclesiastes también dice, pues la mucha preocupación viene, ¿no? El solamente soñar sueños que no son saludables. Y de las muchas palabras, el dicho necio. Mira, qué interesante saber que la palabra ya nos habla sobre cosas que estamos viviendo. O sea, el hecho de que la palabra de Dios sea antigua en la época que se escribió, no quiere decir que no tenga trascendencia a tal nivel que hoy día. Siglo XXI la podemos usar. Siglo XXI podemos ver que Dios comprende el corazón del ser humano en tiempos difíciles. Marcos 4.19 dice, Recordando esa parábola del sembrador que fue a sembrar, ¿no? Y ya cómo Dios nos está mostrando de que somos seres humanos y podemos pasar por eso. Porque en ese momento que Jesús hablaba, no le estaba hablando exactamente a los gentiles. Alguien que no conocía a Dios, que no había tomado una decisión de seguir al Señor. Como que le hablaba a un pueblo que conocía las escrituras por años. Por años. Y tenía sus iglesias donde podían congregarse, ¿no? Tenían las sinagogas, tenían toda una serie de liturgias donde también tenían que aprender la palabra de Dios desde muy niños. A ellos les dice, ¿no? Les explica la parábola de el sembrador que fue a sembrar, ¿no? En fin. Dice, en cuanto a la parte que cayó entre los espinos, esto dice Lucas 8.14, estos son los que oyeron. Pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Mira, el constante preocuparse no nos lleva a la madurez. La madurez no viene por la edad. La madurez no viene por asumir responsabilidades. Y la primera responsabilidad de un creyente es manejar sus pensamientos, su mentalidad. Romanos 12 nos dice que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Yo siempre digo ahora, hay que renovar la forma de pensar a diario, porque las malas noticias, al menos en mi país, son terribles, ¿no? ¿Cuántas personas mueren a diario por esta pandemia? ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo? O sea, a diario hay malas noticias. Hay que renovarlas escuchando las buenas noticias. En fin, podríamos hablar mucho más sobre esto, pero no quiero absorber toda la conversación tan linda que tenemos. Gracias, Marcos. Hay algo que en el momento que traes las escrituras a conocimiento, algo viene a mi mente, que es la palabra calma. ¿En medio de las preocupaciones se puede poner la calma en acción? Sí, sí. Y justamente quisieras compartirles una herramienta justamente, mientras que dialogamos, que es valiosa para poder ver lo que justamente tú nos dices. ¿Cómo manejarnos? ¿Cómo tener ese paz en momentos difíciles? Paz en medio de la tormenta. Yo recuerdo una vez una canción que seguro que todo el mundo hispano cristiano la conoce, ¿no? Pasa en la tormenta se llamaba. Una canción así media balada rock, recuerdo. Y una vez vi una o escuché alguien que mencionó una historia de un pintor que estaba haciendo su exposición, ¿no? Y la gente venía a ver la exposición en esa galería de arte y comenzaron a preguntarle por qué él estaba allí presente, ¿no? Sirviendo a sus invitados. Y le decían, ¿esto qué quiere decir? ¿Y por qué pintaste esto y lo otro? ¿Y qué cuadro fue primero? Pero había un gran mural que llamaba mucho la atención, porque era una roca, un espigón de rocas, y una tormenta que hacía que las olas golpearan fuerte contra esas rocas. Y se veía todo eso. O sea, era una imagen, pero la imagen parecía que hasta en tu mente tú vieras esa tormenta como si estuvieras allí en movimiento. Era un gran mural. Y todo oscuro. Y cómo salpicaba el agua del mar que golpeaba la roca, ¿no? Y cuando veías el título decía, pasen la tormenta. Entonces todos los visitantes de la galería estaban muy intrigados. Decían, ¿cómo es posible que esto se llame pasen la tormenta? Entonces llegó un momento que le piden que él explique, por favor, porque ya habían un gran número de visitantes a la galería que se habían quedado allí, justamente viendo esa obra de él. Y él les hace ver que casi en la esquina superior, perdón, inferior izquierda, en medio de la roca, había como un huequito, ¿no? Como si fuera una pequeña caverna. Y allí estaba dibujada una paloma. Estaba que con su pico se quitaba el agua, no sé si se sacudía, y un poco, pero bien cobijadita, bien tranquila. Y lo que nos trata de decir ese pintor es que no importan los problemas que hay en tu exterior. Tú puedes encontrar algo tan pequeño, tan pequeño, ¿no? Pero dentro de tu interior que puedes tener paz en la tormenta. Marcos, estás trayendo información súper nutritiva. Muchas gracias, muchas gracias. Y esta información no podría llegar si no fuera por la invitación que ustedes me hacen. Y yo con mucho cariño y con mucho amor, yo soy feliz de poder transmitirla, de verdad. A mí esto me hace el día, o sea, yo celebro esto, me siento feliz. Me cambia el día el poder ayudar a las personas. Este círculo de preocupación versus círculos de influencia, ¿no? Tenemos una amplia gama de preocupaciones y hemos conversado. Cada uno de los que nos están escuchando o viendo pueden seguro elegir un tema aquí. Sí, a mí me preocupan los negocios, las finanzas. Hay mis deudas, ¿sabes qué? Estoy pagando la universidad de mi hijo y ya no me alcanza porque me despidieron del trabajo. Si tú supieras cuántos emprendedores, cuántos emprendedores me preguntan cómo hago porque mi negocio ya no es el mismo y tengo estos gastos. En fin, la salud. Hay gente en mi país que está buscando cómo ayudar a su padre que le piden balones de oxígeno y no lo consiguen, ¿no? O si consiguen un balón de oxígeno, les cuesta un promedio de 800 dólares que no tienen. 800 dólares por cada semana. Así que es un paciente que no está muy complicado. Pero si está bien complicado, sí necesita dos balones semanales. Imagínate. Entonces, eso, cuando no tenemos una respuesta, nos preocupamos más en las cosas que no tenemos respuesta, que no manejamos. Entonces, acá es muy importante. Cada uno de nosotros puede dibujar, sea en su pizarra, en su pared, qué sé yo. Yo siempre les digo a... Yo tengo clientes en mentoría y les explico esto y les digo con un pedazo de cartulina, no sé si le llaman así en todos los países, de color amarillo. Córtala, que sea grande y pégala ahí en tu cuarto, ¿no? O en tu pizarra y pon cosas que no te preocupan. O sea, que ni siquiera las piensas. Y comienza a colocar post-its, ¿no? Papelitos, ¿no? Con las cosas que sí te preocupan. De allí. Colócalas ahí, pégalas ahí. Y cuando la gente hace ese ejercicio, lo que está haciendo es algo saludable. Sacar de su mente y ser consciente de qué le preocupa. Si no paras en tu rutina a hacer eso, vas a seguir preocupándote y no te das cuenta porque es algo que sucede de forma inconsciente. Allí está. Pero te está debilitando. Entonces, como que revisamos un poco las cosas que nos preocupan y nos hacemos conscientes de qué es lo que nos preocupa. Se van a dar cuenta que el círculo de preocupación, este círculo amarillo, va a haber un montón de papelitos ahí, un montón de cosas que en verdad nos preocupan. Ahora, lo segundo es hacer un círculo más pequeño, más pequeño, ¿no? De color celeste y le vamos a llamar círculo de influencia. Entonces, vamos a agarrar todas las cosas que pusimos en el círculo de preocupación y vamos a decir, a ver, esto, tengo injerencia en esto, puedo hacer algo, puedo pensar en algo, algo puedo solucionar, por lo menos algo de esto, sí, ok, entonces lo bajo al círculo de influencia. Al comienzo, te vas a quedar con pocas cosas, ¿no? En el círculo de influencia. ¿Por qué? Porque en el círculo de influencia, tú vas a ser consciente de lo que sí puedes manejar, de lo que sí puedes manejar. Es por eso que cuando citábamos Deuteronomio 1.12, cómo les explica la historia a Moisés y les decía, yo cómo voy a cargar con sus problemas, con todas esas cosas, las preocupaciones de ustedes, sus riñas entre ustedes, ¿cómo voy a cargar yo con eso? ¿No? Entonces, él lo que hizo fue agarrar, dividir en líderes para dividir la carga. Eso sí podía manejar. Eso sí podía hacerlo, ¿no? Y gracias a su suegro, ¿no? Qué buen suegro, este, Getro, que le dijo, oye, te vas a morir si sigues preocupándote de esa forma. ¿Cuántos de nosotros estamos muriendo en diferentes áreas de la vida? Simplemente porque nos preocupamos de las cosas que no podemos manejar. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué habrá en tu círculo de influencia? ¿Qué habrá? ¿Qué cosas pondrías ahí? La primera vez pones pocas cosas. La primera vez, como es la primera vez que te haces consciente de lo que en verdad puedes manejar porque estás atrapado por meses, años, de repente, con la rutina que llevas, va a ser difícil. De repente, hasta te duele la cabeza. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. Nosotros podemos usar la mente que Dios nos ha dado. solamente tienes que creer que la tienes y te aseguro que poquito a poquito vas a encontrar cosas que sí puedes manejar. Ahora, interesante esto porque aquí está la pregunta, ¿dónde pasas más tiempo? yo me pregunté eso. ¿Dónde paso más tiempo? Y quiero ser sinceros, yo pasaba más tiempo allí en el círculo de preocupación. O sea, mi mente estaba de color amarillo, muy encendido. Y lo hacía con mucha actitud. Dice, no, me voy a preocupar porque yo voy a salir adelante, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y me daba cuenta que cada vez me frustraba y cada vez mi actitud disminuía. Aunque yo lo hacía de, como decíamos acá, con buena onda, ¿no? O sea, sí, lo voy a hacer con buena actitud, pero cada vez mi actitud disminuía cuando veía que no podía hacer nada. Entonces, ¿dónde pasas más tiempo? ¿Aquí? ¿En el círculo de preocupación o en el círculo de influencia? ¿Dónde inviertes más energía? ¿En el círculo de influencia? Porque el círculo de preocupación son dos cosas que nos dan o nos quitan y ahí está tu elección. Obviamente, Dios quiere que uses correctamente tu mente para elegir el vivir. Para que tu energía esté enfocada en lo que sí puedes hacer y no en lo que no puedes hacer. Tú gastas dos cosas o inviertes dos cosas. Gastas cuando estás enfocado en el círculo de preocupación. Gastas tiempo y energía. Inviertes cuando te enfocas en el círculo de influencia. ¿Ok? Entonces, acá hablamos un poco de ser un líder catalizador. Un líder que la palabra catalizador viene de la biología. Son sustancias que aceleran procesos. ¿No te gustaría acelerar el proceso en tu vida? Tienes que empezar por ti, pero pienso que cada cristiano debe de ser un líder catalizador. los que somos portavoces de las buenas nuevas tenemos que estar dando buenas noticias, no malas, catalizando a la gente, acelerando los procesos de vida para que se sientan mejor en diferentes áreas de la vida. dentro de los cristianos hay comunicadores, hay empresarios, hay profesionales, cada uno en su área que le ha tocado o que le toca vivir puede influenciar positivamente en las personas para que comiencen a preocuparse o ocuparse de las cosas que sí pueden manejar. Mira, un líder catalizador que se centra en el círculo de influencia, justamente todos sus esfuerzos van allí, al círculo de influencia. Se dedica a las cosas con respecto a él puede hacer algo. Y algo importante, su energía es positiva, se amplía, aumenta. ¿Y eso qué hace? Que el círculo de influencia crezca. Ahora, les quiero explicar cómo sucede eso, rápidamente. lo que sucede es que conforme tú vas viendo una sola cosa, de repente de todo tu círculo de preocupación has rescatado una sola cosa y dices solamente esto puedo hacer. ¿No? Y dices, bueno, y comienzo a buscar y poquito a poquito encuentro algo. Oye, y si hago esto, te das cuenta y ya comienzan a salir pensamientos diferentes que antes. A ver, ¿cómo lo haría? Y comienzas a dar los pasos de acción. Cuando das los pasos de acción, te das cuenta de que hay algo más que puedes hacer. Y sigues dando pasos de acción, hay algo más. tu actitud comienza a crecer. Comienza a crecer tu mente, comienzas a ver las cosas que sí puedes hacer. Entonces, como te jala el ver que estás avanzando poquito a poquito, más tiempo pasas enfocado en tu círculo de influencia. Y no le prestas tanta atención a tu círculo de preocupación. Te jala el saber que sí puedes hacer algo. Poco a poco, poco a poco. Cuando eso sucede, ves que te sientes más grande, tienes mayor autoestima, le das gracias a Dios, comienzas a buscar más versículos de la palabra. Oye, esto, ¿cómo no lo vi? Pero si esto es básico. Esto está en las verdades fundamentales que me enseñaron, no sé, en la escuela dominical o en fin. Pero ahora lo veo de otra forma, aplicado a mi situación actual. Y comienzas a crecer. Y definitivamente, ¿sabes por qué crece tu círculo de influencia? Porque cuando comienzas a ver tu círculo de preocupación, ahora lo miras de forma diferente. Ahora miras que esto no podía ser. No, pero creo que sí. Lo jalas porque ahora has crecido. Tu mentalidad es diferente, tu actitud es diferente, tu fe es diferente. Entonces, ahora sí lo manejas. Y de repente sacas otra cosa que te preocupaba porque ahora ya te das cuenta que sí puedes manejarlo mejor. llega un momento en que tu círculo de preocupación va a seguir siendo grande, sí, pero tu círculo de influencia va a crecer. Cuando ya desarrollas eso por semanas, meses, ya es parte de tu rutina y lo que va a suceder es que ahora las cosas que te preocupan son desafíos, son cosas que, tendencias que vienen en el futuro y siempre va a haber cosas que te preocupen, siempre, pero tu círculo de influencia va a ser más grande, tú vas a ser más capaz de poder operar en tus preocupaciones. Jesús por eso siempre se enfocaba mientras que otros estaban preocupados, Señor, decía el apóstol Pedro, Señor, pero cómo dices eso, ten misericordia de ti, cómo que vas a ir a la cruz y te van a dar duro, te van a golpear y te van a crucificar cuando ya estaban entrando a Jerusalén. Él, por estar tan preocupado en las cosas negativas, no escuchó que también había dicho Jesús al tercer día voy a resucitar. Daba ganas de entrar ahí y decir, oye, Pedrito, ¿no escuchaste? ¿Qué parte de resucitar no escuchaste? Y uno aprende que a toda muerte le sigue una resurrección. A mí me ha tocado morir en varias áreas de mi vida en esta pandemia, perder amigos, en fin, cuántas cosas, pero sé que el patrón de Dios es que a toda muerte le sigue una resurrección. Entonces, cuando uno muere, por ejemplo, en el área económica, puedes resucitar a una vida mejor económicamente porque de repente puedes descubrir algo nuevo que hacer, ¿no? Igual en las relaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Dios está dispuesto, está dispuesto. Tú solamente tienes que enfocarte, enfocarte en lo que sí puedes hacer. Esa es tu parte. Y si le pides sabiduría a Dios como dice Santiago, pues, vas a ver que tu círculo de influencia va a crecer. Muchísimas gracias, Marcos. Un programa muy informativo. Ya podemos ver la preocupación por otro punto de vista. Ya no es lo mismo. Algo que nos enriquece, nos empodera y nos deja seguir adelante y empoderándonos en la sabiduría. Gracias, muchísimas gracias. Ya el tiempo nos alcanzó y quisiera darte esta oportunidad para que nos diga cómo podemos contactarte directamente. Sí, pueden escribir a mi correo electrónico info arroba marcosandrade punto org info arroba marcosandrade punto org estamos tratando estos temas en diferentes organizaciones cristianas también por supuesto porque el creyente es la persona que tiene las buenas nuevas para estos tiempos difíciles. Definitivamente quisiera que volvieras nuevamente para que sigas implementando novedades en diferentes tópicos y también empoderándonos nosotros con el conocimiento. El conocimiento es lo que nos hace libre. El conocimiento es lo que nos hace vivir con esa fuerza, esa vitalidad y esa energía esperanzados en que todas las cosas Dios siempre lo torna para bien. Muchísimas gracias a todos ustedes nuestra audiencia para conocer mucho más de Marcos Andrade puede visitar nuestras redes sociales nuestro sitio web en www.ovmradio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima nos vemos bendiciones Chau ¡Gracias!